Se conoció un nuevo balance regional de coronavirus, donde según las cifras del sistema EpiVigila, se registraron 57 nuevos casos y Magallanes ya superó los 20.000 recuperados. EpiVigila informa de 57 casos nuevos en Magallanes, distribuidos así, 42 de Punta Arenas, 10 de Puerto Natales, 3 de Porvenir y 2 sin notificación. Registramos en Magallanes 20.888 casos. 13 de los 57 casos de hoy fueron detectados a través de búsqueda activa de casos, es decir, un 22,8%. Y las muestras reportadas corresponden a 663 exámenes analizados en nuestros laboratorios. Magallanes tiene hoy 490 casos activos, 20.098 personas recuperadas. Respecto a la positividad diaria, ésta alcanzó un 9%, mientras que la acumulada se sostiene en un 11%, lo que mantiene con optimismo la proyección para los próximos días. En base a la situación hospitalaria a nivel regional, se registran 319 personas internadas en los distintos centros de salud de Magallanes, de los cuales 60 corresponden a personas positivas a COVID-19. En materia hospitalaria, hay 60 personas internadas por ser COVID positivo, un 19% del total de los hospitalizados. 39 de ellos están hospitalizados en el Hospital Clínico Magallanes, 19 en Puerto Natales, 12 en Porvenir. 12 pacientes permanecen en UCI en el Hospital Clínico Magallanes, solo quedan 3 camas disponibles. Hay 13 personas en UTI, 6 en Punta Arenas y 7 en Natales. Quedan 3 camas disponibles UTI en el Hospital Clínico y en el Hospital Doctor Augusto Isman, en Natales queda una. Originalmente este recinto de Natales tenía 5 camas UTI y ha debido habilitar 3 camas extras. Por lo tanto, a pesar de la vacunación, del éxito de la campaña, debemos recordar que estamos en tiempo de pandemia. Esta situación hospitalaria es una situación crítica que siempre nos recuerda lo frágil que se maneja esta situación y por lo tanto necesitamos asegurar que las personas no se contagien, toman todas las medidas de seguridad. Hay 16 pacientes que han requerido ventilación mecánica, 12 en Punta Arenas y 4 en Natales. La Red Integrada de Salud tiene un 50% de ocupación de los ventiladores. En materia de fiscalizaciones, a la fecha ya se han registrado 90.275 inspecciones domiciliarias, 579 de las cuales se realizaron en las últimas 24 horas. Arrojando a través de estas, 3 nuevos sumarios sanitarios, llegando así a un total de 805 sumarios desde iniciada la pandemia y el proceso de fiscalización. En lo que corresponde a residencias sanitarias, se encuentran 181 personas haciendo uso de estas a lo largo de Magallanes, donde Punta Arenas concentra más del 60% de este uso. En residencias tenemos 311 habitaciones, en 13 residencias sanitarias. Hoy día hay 181 personas haciendo uso de estas, se distribuyen en 161 habitaciones y tenemos disponibles 116 habitaciones en toda la región. En residencias sanitarias, en Punta Arenas, hay un 62% de usuarios que son casos positivos a COVID-19. Es una cifra muy buena, porque lo más importante es cortar la cadena de transmisión y lo hacemos cuando los COVID positivos hacen uso de las residencias sanitarias, donde aseguramos que están cumpliendo con su cuarentena, lo que no pasa muchas veces en los domicilios, incluso aquellos que tienen una habitación y baño disponibles, porque hemos observado que personas COVID positivas salen de su habitación, ponen en riesgo al resto de su familia. Un 34% de los que están hoy día en residencias sanitarias son contactos estrechos y un 4% en las otras denominaciones. Gracias por ver el video.